El cine puede ser curativo en ciertos casos para evadirnos y divertirnos, como ocurre con Competencia Oficial, película que despliega acidez y sarcasmo a raudales, para hablarnos del mundo actoral, sus entresijos y sus métodos. Precisamente con tres monstruos de la escena, Óscar Martínez, Penélope Cruz y Antonio Banderas. Los tres magníficos e hilarantes interpretan a la excéntrica directora Lola y a los extremadamente opuestos actores Iván y Félix. Son los mejores. A ver, ¿cómo se lo cuento? Iván es el maestro de actores, tiene mucho prestigio y Félix es una estrella a nivel mundial. Yo tenía que construir mi propio Frankenstein con cositas que había visto y luego también otras referencias que me llegaban por parte de los dos directores, de lo que ellos imaginaban y la verdad es que nos lo pasábamos muy bien juntos viendo algunas de esas entrevistas o material que teníamos de alguno de estos personajes. Yo jamás le pegaría a un hombre mayor, obviamente, en inferioridad de condiciones. Habló el joven, te arrastra por dinero. Tú también te arrastras por dinero, solo que por menos que yo. Basta. Básicamente se trataba de entenderlo, de por qué se comporta de determinada forma. Idiota. Ignorante. Malparido. Cutre. O sea, hay un juego ahí de espejos, ¿entiendes?, que a mí me resulta muy divertido hacer. He tratado de comprender su cabeza, ¿no?, su manera de pensar, para comprender también su manera de obrar, digamos, y para no juzgarlo, ¿no? Los argentinos Gastón Duprat y Mariano Con, con ese humor que ya hemos disfrutado, en las estupendas El ciudadano ilustre y El hombre de al lado, nos regalan otra obra empapada de mordacidad y sátira. ¿Vosotros tenéis hijos? Sí, cinco. ¿Todos con la misma? Sí, sí, todos con esta. Hagamos una película que hable del cine, del mundo que conocemos, del mundo puntualmente, del mundo de la actuación, pero tratemos de tomar cierta distancia, de poder ponerle una cuota de maldad. A pesar de que parezca exagerado, todo es verosímil, eso que aparece en la película, pero todo es ficción. Escena 1, interior noche, casa de Pedro. Suena el teléfono, son las once y media de la noche. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Otra vez, por favor? ¿El qué? ¿El buenas noches, otra vez? Buenas noches. ¿Una vez más? Buenas noches. ¿Una vez más? Competencia oficial, que cuenta con la participación de RTVE, ha sido diseñada, además de por los directores, por sus protagonistas, que han aportado sus experiencias personales, para lograr un guión ocurrente y añadir durante el rodaje más socarronería aún. Mi película tiene dicho, vulgarmente, aquí en España, muy mala leche. Y la gente se va a reír del desarrollo que tienen estos personajes de esa mala leche. Estoy listo, chapo, como nadie. En el arte en general, el tema del ego se ve multiplicado por cien, así que también nos gustaba retratar eso, la diferencia entre lo que uno es y lo que piensa que es, la impostación, esto de la superioridad moral de los artistas, que tienen más prerrogativas, que tienen más permisos, que sufren más, que son más sensibles. Toda esa mentira, nos gustaba denunciarla. Los secundarios, también de lujo, encabezados por José Luis Gómez, Irene Escolar o Pilar Castro, se meten en la piel no menos egocéntrica de un empresario millonario que desea dejar su huella en forma de película, su hija perdida que quiere ser actriz y una escritora de libros infantiles que huele a naftalina. Tres contribuciones ingeniosas que suman comicidad a este universo repleto de vanidades. Ellos son muy Kafka. Kafka está en todas sus películas anteriores, ironía, eso sí, con colmillos. Se ve su estilo y su marca muy claramente. Tiene que ver con el universo que generan, los personajes que crean, el punto de vista. Les gusta mucho la disfunción de la condición humana. Tienen ahí una mirada un poco distorsionada. No le miras y al final, cuando levantas la vista, ahí sí quiero que le taladres, que le veas el alma. Otra vez. Hay unos planos de cámara y un sonido espectacular muy bien pensados para la historia, con una mirada deliberadamente infisiva y maliciosa. ¿Qué haces? Lloro, llanto, lágrimas. Mentor. En la profesión se va a entender muy bien de lo que se está hablando, pero es exportable a otro mundo absolutamente. En la política, ese tipo de comportamientos es diario. El público también, en un punto, aunque no se dé cuenta, va a creer que se ríe de otros, pero también se ríe de sí misma. En competencia oficial hay cine dentro del cine, esta vez del que no se suele ver, nada idealizado ni romántico, más bien todo lo contrario, lo neurótico, lo estúpido y lo absurdo, narrado e interpretado espléndidamente. Muy bueno, Iván. Gracias. Estos momentos espontáneos de altísima creación actoral justamente te muestran lo que el resto de las películas no muestran, que es esa cocina de la actuación y cómo se logra la emoción. En esta guerra de egos, donde la vanidad y el narcisismo se codean con la superficialidad y la intensidad, hay lugar para la diversión y posiblemente para una segunda parte. Un momento, no termino ahí. Falta el desenlace.